¿Qué tal amigos de AZ Radio Latina? Hoy les tengo un invitado muy especial, un hombre que ha compuesto y ha cantado temas que ustedes han bailado, que ustedes han gozado y que mucho más que eso, se han enamorado con esos discos. Él es desde Bayamón, Puerto Rico, Willy González. Bueno, muy contento en AZ Latina. Hace mucho tiempo nos visito a Phoenix por acá, hace aproximadamente 10 años que vinimos a hacer una gira, una impresión anteriormente. Y en esta ocasión pues nos toca hacer un show aquí, en la Imperio, y compartir con nuestro público latino que se encuentra en esta zona. 10 años, qué rico tenerte acá. Yo creo que todos los salceros del desierto de Arizona están muy contentos de tenerte acá. Ya está el público allá esperándote, lo escuchamos afuera. Pero queremos retomar un poquito tu carrera, porque aquí en el lado oeste de los Estados Unidos hace ratito no teníamos noticias tuyas. Yo sé que estabas trabajando por otras partes, pero cuéntame, ¿en estos 10 años qué se ha hecho, Willy González? Bueno, la magia y el internet nos ha dado la oportunidad de actualizar todo nuestro público latino, que cada vez que se encuentran en las redes sociales, pues nos encuentran por ahí. Durante todos estos años, nosotros trabajando, haciendo discos nuevos, a través de las plataformas digitales, nosotros tenemos tres discos nuevos. En Amazon, CD Baby, y poner Willy González Siempre Contigo, Willy González Sensualmente Mi Estilo, y el nuevo disco que estamos haciendo en Puerto Rico, que son ocho temas musicales ya para el 2018. Mucho esperamos que para febrero, los enamorados, empecemos a promocionar uno de los temas. Y haciendo cosas, muchas cosas en nuestras redes sociales, pues, están encajonadas en una página web, www.salsa.com, la abreviación de Willy González, salsa.com, y ahí pueden ver todas las cosas de Willy González. Los videos musicales, la discografía, los videos, los twitters, todas las redes sociales están encajonadas. ¿Cómo se llama esa nueva producción para el 2018? Una adelantito. Todavía no hemos puesto el nombre, porque si no, no nos roban. Willy, te quería preguntar, ¿qué magia, cuál es el encanto que tiene esa isla de Puerto Rico, que produce tantos artistas, tanto talento, tantos músicos, tantos cantantes? Bueno, nosotros somos una colonia donde tenemos una diversidad de talentos, de todos los países del mundo. Y es por eso que esa mezcla es que nos caracteriza, de ser diferentes a nosotros. Puerto Rico cuenta con una aproximación de 100 por 35, y hemos tenido una cosecha de artistas increíbles, que han recorrido todo el planeta. Y nosotros seguimos haciendo, como dice Rafael Itiel, dando candela. Y marcando la diferencia, como dice nuestro eslogan de AZ Radio Latina, marcando la diferencia en el desierto de Arizona. Sabemos que tienes muchos éxitos, casi todas tus canciones son éxitos, y la gente la recuerda, la gente las canta. Pero, ¿cuál es la canción que Willy González más le gusta tocar en el tarima? Bueno, a la gente le encanta el tema Pequeñas Cosas, no podrás escapar de mí, quiero morir tu pie, hazme olvidarla, seda. Es un tema que no se puede quedar en el tarima, no como se queda, no es casualidad si supieras. Y nosotros lo que hacemos es que regrupamos esos temas que han sido éxitos durante 30 años de trayectoria artística. Y lo hacemos en tarima para que la gente no se quede, ay ese tema es nuevo, yo no lo encuentro. Sí, vamos a hacer un tema nuevo, que se llama Como Tú Ninguna, en el establecimiento hoy esta noche. Y la cual tiene video musical, creo que cuando pueda visitar nuestra página puede jalarlo. Ya saben amigos, Como Tú Ninguna pueden visitar la página de Willy González, igualmente hace esta relativa. La Argentina tiene un link para que escuchen esa nueva producción. Willy, yo soy colombiano, hoy vamos a tener público de México, de Colombia, de Perú, Venezuela, esta es una nación de latinos unidos. Pero quería preguntarte, porque me lo preguntan en mi país, ¿cómo te tratan en Colombia cuando viajas? Porque viajas mucho a Colombia. Sí, prácticamente todos los meses estamos allá. Próximamente vamos a estar en Bogotá, vamos a estar en Medellín, en Cali. Tenemos compañía allí nosotros, AMZ Altista Colombia. Y prácticamente estamos todos los meses haciendo trabajo allá en Colombia. Y por allá nos tratan súper chévere, es como nuestra segunda casa. Colombia y los colombianos siempre nos tratan con mucho amor y cariño. En cada presentación siempre la concurrencia es bastante y bien ocurrido en nuestras presentaciones. Y esperamos que Arizona sea su tercera casa. Seguro que sí, muchas gracias. Y que nos siga visitando más a menudo. Seguro que sí. Bueno, esperamos que los empresarios se animen, porque nosotros estamos actualizados. Willy, hay muchos artistas que para tener los éxitos que tú has tenido en tan pocas producciones, podrían tener el doble, el triple de producciones para tener tantos éxitos. ¿Cuál es la clave que ha tenido Willy González desde esos comienzos en los años 90? Bueno, escoger bien los temas. Escoger bien los temas. Ahora mismo para esta producción me enviaron como 100 temas musicales y hemos escogido 8 temas. Porque no es que sea cualquiera. Tiene que haber algo que me agrade, que me llegue al corazón. Y si me llega al corazón, yo sé que le llega al corazón a mucha gente. Qué bueno, qué bueno. Llegando al corazón, así lo dice Willy González. Oiga, eso suena hasta como para nombre de canción, ¿no? Buen título para el disco. ¿Cómo se dice? Llegando al corazón. Eso está bueno. Apúntalo por ahí, Willy. Creo que ese es el título del disco que vamos a buscar. Y ahí está la familia de Willy González, siempre acompañándolo. ¿Qué tan importante es la familia, Willy, en tu carrera profesional? Súper importante, por eso yo trabajo, por eso siempre oro, siempre hay un cariño. Aunque estamos lejos, siempre estamos orando por nuestra familia. Mi mamá está un poquito enfermita y siempre estamos... Ella tiene Alzheimer, ya no nos conoce, pero la tenemos ahí al lado de nosotros. En su conversación incoherente, algunas veces pues diciendo cosas que algunas veces están perdidas, pero la tenemos a viva y siempre oramos por la salud de ella y nuestros niños. Nosotros somos niños, pero somos unos manganzones ya. 25, 27 años. Tienes dos hijos, ¿verdad? Sí, pero para nosotros sigue siendo nuestro niño. Willy, ya para finalizar, sabemos que la música ha evolucionado mucho. Ahora en los últimos años se ha metido el reggaetón, pero tú eres un vivo ejemplo de que la salsa sigue viva, de que hay íconos de la salsa romántica. Un mensaje para esa gente que está comenzando de nuevo, que está empezando abriendo puertas, como lo hiciste tú en los años 80, con la orquesta Chané, con Saragüey, cuando comenzaste. Hay muchachos que están empezando. Un mensaje, ¿cómo tienen que trabajar estos chicos? Primero, alejarse de las malas amistades, alejarse de las drogas, de la influencia de personas negativas que te traen cosas negativas a tu carrera y juntarse con gente positiva que te haga feliz. Escoger bien los temas, que vaya a enviar los temas musicales a buenos arreglistas y cuando vaya a hacer una grabación, haga una grabación de primera calidad. El público solo merece sal cero, lo hemos hecho así durante tantos años. Y nos ha dado un buen resultado. Y cuando vaya a hacer un video musical, de alta calidad. Y perseverar, no rendirse, siempre ver altos y bajos. Siempre hay un momento que tú dices que te vas a rendir. Yo le he hecho también. Pero sigo de pie, 30 años de trayectoria. Y aunque pasen cosas buenas, regular o negativas, siempre estamos vigentes, haciendo cosas nuevas a nuestro público. Muchachos, ya escucharon la voz de Willy González. 30 años de trayectoria, perseverancia, trabajo duro y alejarse de esas malas amistades. Willy, de parte de toda la comunidad de Arizona, de todos los salseros del oeste de los Estados Unidos, muchas gracias. Bienvenidos siempre a la Casa de la Salsa. Muchas gracias, Z Radio, por la oportunidad que me brinda de estar con todos ustedes. Y nada, estamos aquí con todo el repertorio para cantarle todo nuestro éxito a toda nuestra comunidad latina. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo, aquellas cosas que el tiempo no olvidó y muchas más. Willy González en AZ Radio Latina. Chao, chao amigos. Chao, chao amigos. Chao, chao amigos.